Los de Yolombó en televisión ¿Qué te pasa? Miguel Fuentes, bienvenido a los de Yolombó en televisión Qué bueno estar con nosotros Y bueno, bienvenido a esta tierra Tierra calurosa, ¿no? Estamos aquí ahora mismo, grande en Sevilla Con mucho sabor Con puro sabor Pero tienes que prolongarla ese ¿Cómo te ha ido, Miguel? Bien, gracias a Dios, ¿no? Gracias al Señor, las cosas marchan bien Trabajando todos los días Y tratando de sacar este proyecto adelante Luis Miguel, hablemos de la nueva canción antes de irte, tema posesionado a nivel nacional Si, el tema comienza gracias al señor, comienza muy bien es un tema de Luis Carlos Valencia una temática muy bonita y como tú lo acabas de mencionar ya el tema está posesionándose muy bien Bueno, gracias a la producción es un sencillo, que más se puede esperar del trabajo musical de Luis Miguel Fuentes La producción la hicimos con Iván Calderón, este tema lo hicimos por aparte con Gregory Castro son 13 canciones que se llama el CD se llama Inolvidable y ya se desprende, este es el segundo lanzamiento, primero fue una canción de Iván Calderón Este amor vivirá y ahoritica antes de irte Bueno, yo siempre he pensado, el día en que yo me encuentre a Luis Miguel Fuentes, que lo va a preguntar la tengo absolutamente clara Luis Miguel Fuentes, cantautor colombiano de gran recorrido a nivel nacional e internacional pisado grande, estaríamos en el mundo ha quedado, ha dejado el nombre de Colombia por lo alto la pregunta es, Luis Miguel escucha esa pregunta, Luis Miguel que piensas tú ¿Qué piensas tú de la mujer colombiana? ¿Cuál es la mujer que te gusta, Luis Miguel? No, a mí las mujeres me gustan todas que sean inteligentes, que sean bonitas y sobre todo que tengan muy buenos sentimientos Bueno, y Luis Miguel Rey, ¿cado en Medellín? Medallo siempre, medallo yo llevo ya 24 años desde muy niño me vine para Medellín ¿Desde qué parte de Colombia? Un pueblo que se llama Codazzi que queda media hora de Valledupar Ah, estos días vimos una placa de Codazzi y se despide con doble Z, ¿cierto? Doble Z, sí Codazzi y Valledupar bueno, 24 años ¿y cuánto ya como solista? Ya llevo 14 años ya como solista como Luis Miguel y gracias a Dios las cosas han marchado bien Luis Miguel, bueno, ya ahorita Hablando de cosas en serio ¿cuál es la proyección para este año? ¿qué giras tienes pendientes? ¿qué otras cosas nuevas quieres para tu público Luis Miguel? Bueno, ahorita nosotros estuvimos en una gira ahorita en Europa y luego volvemos otra vez y hacer la promoción en todo el país y ya los respectivos conciertos en los municipios y estar ahí en la jugada Yo reitero, siempre que entrevistamos a un artista recuerdo a mi abuela cuando mi abuela ha escuchado en la radio un mix de canciones mix para la gente joven es una mezcla te hago la pregunta Luis vamos a hacer un popurrí la mezcla de los éxitos de ese inolvidable veo de Luis Miguel con los grandes clásicos de lo viejo hasta lo nuevo Luis Miguel Claro, hay canciones como la primera que fue una que nunca pase de moda se llama Otro día será Otro día será con los gigantes pues sigue Inalcanzable Inimaginable Daríato y después Cuando yo muera no quiero que lloren después siguió Maldita vida sin ti me muero en mi soledad ay, ay, ay yo la sigo amando alguien te va a hacer llorar y muchas canciones son bastante las canciones Palma de éxitos y la más reciente la nueva antes de irte pero antes de irte dame un beso besos que endulcen hasta el alma besos que ya no tienen freno y aunque nos llevan al infierno uno se lanza ay, nosotros nos lanzamos con Luis Miguel Fuentes aquí en Los de Yolombo en Televisión con puro sabor Luis Miguel, ¿cuánto tiempo te demora en comprobar una canción? ¿Cómo es el tema? ¿Haces muchas maquetas? ¿Grabas? ¿Rompes muchos papeles? ¿Te enojas cuando no te sale algo? ¿Cómo es la producción de un tema? Aunque esta es composición de... Carlos Valencia, sí Yo soy muy exigente para las producciones o sea, yo soy muy meticuloso este disco lo repetí como... lo hice como en cuatro oportunidades le cambié de tono ya el productor estaba como aburrido conmigo me dijo que yo era muy cansón ¿Qué? ¿En Iván Calderón? Todos los muchachos decían no, estoy un padre tan cansón pero ya... ¿Dónde estás grabando? Bueno, el CD lo hicimos completo en los estudios de Iván Calderón y el sello es Disco Fuentes Señoras y señores despídete por favor de Luis Miguel Bueno Luis, muchas gracias por acompañarnos en este tu programa que vas a ir siguiendo por favor dales un saludo a todas las personas que te están oyendo en estos momentos y viendo Muchas gracias compadre un saludo muy cordial de parte de este servidor y aquí con mis compadres los de Yolombó ¿Qué sabroso? ¿Eh? y aquí con mis compadres y aquí con mis compadres